¿Nunca les ha pasado el tener que sufrir demasiados contratiempos uno detrás de otro hasta pensar que el mundo está en tu contra? Bueno, a todo eso, súmenle que es navidad. Eso fue lo que viví el año pasado. Creo que ya lo he demostrado en videos anteriores, pero soy una persona con demasiado espíritu navideño, puesto que estas épocas representan una felicidad muy grande para mí. Y como para no serlo, terminan las clases, es verano, están las fiestas, mi cumpleaños y luego dos meses sin trabajar ni estudiar. Desde que empecé a salir con mi novia, nuevas costumbres y tradiciones se formaron. Normalmente en navidad, compramos regalos el uno para el otro, pasamos en casa de mi madre y luego visitamos a amigos, mientras que en fin de año, vamos a la casa de sus padres y pasamos una noche tranquila en familia. Debido a que disfruto tanto esta época, siempre trato de organizar todo para que sea perfecto, lo cual implica que termine siendo una persona bastante quisquillosa. Me encanta decorar, comprar regalos para mis seres queridos, disfrutar de los fuegos artificiales y formar parte de todo lo que representan estas fiestas. Pero, ¿qué pasaría si todo, de golpe, empieza a salir mal? Aquí en Uruguay es una tradición bastante común el armar el árbol de navidad y poner las decoraciones antes del 8 de diciembre, supuestamente por buena suerte. Lamentablemente, debido a estar bastante atareado con el trabajo, no pude poner las decoraciones sino hasta el 12 de diciembre, y no pude reunirme con mi novia para armar el árbol como veníamos haciendo los años anteriores. En fin, demoré un poco, pero había quedado muy lindo el árbol en el comedor, lo que no duró mucho porque al otro día mi madre lo tiró al golpearlo con una tabla por accidente. Si bien lo pude arreglar, había quedado un poco chueco y algunos adornos se habían roto. Otra cosa muy común en Uruguay son los fuegos artificiales. Es muy común comprar y encenderlos en las fiestas, y uno de los mejores lugares para comprarlos es una zona famosa en Montevideo llamada el Barrio de los Judíos. Es una zona comercial llena de tiendas al por mayor, y en las fiestas muchos locales de los artificiales abren sus puertas. De hecho, es tan popular que el año pasado las filas eran de dos cuadras. Y ahí estaba yo, esperando en la fila, mi novia con hambre, y para colmo empezó a llover. Magnífico. Después, los regalos. Como se acordarán, el año pasado, justamente en diciembre, se había lanzado el Super Smash Brothers para Wii U, un título que tanto mi novia y yo queríamos jugar. Así que aproveché las fiestas para comprarle ese juego, y un Pro Controller para poderlo jugar de a dos cómodamente. Y en la compra, también decidí hacerme un autorregalo para aprovechar el paquete, y me compré un Amiibo de Link. Mi primer Amiibo. Todo estaba programado para que el paquete, incluyendo los tres artículos, el Smash, el Amiibo y el Control, llegaran antes del 24 de diciembre. Así podrían volverlos y tenerlos prontos para disfrutarlos juntos en las fiestas. ¡Pero! Lamentablemente, el paquete se atrasó, y nos avisaron que llegó el mismo 24 de diciembre. Como yo tenía que hacer unos mandados, no iba a poder irlo a buscar, así que le pedí a mi novia que fuera temprano en mi lugar y recogiera el paquete por mí. El local abría a las 10 de la mañana. Mi novia fue temprano. Se suponía que era entrar, retirar el paquete, pagar el envío, y listo. Pero el paquete no aparecía. Mi novia esperó hasta las 3 de la tarde, y el paquete no apareció. Mi novia se quedó sin sus regalos, y yo no tenía nada para darle. Me sentía furioso. Y antes que me digan, ¿por qué no compré con más anticipación? Déjenme decirles que los regalos los compré con un mes de anticipación. Los correos son una cagada en diciembre. En fin, mi novia trató de calmarme para poder tratar de pasar las fiestas bien. Ya íbamos a poder resolver este problema después de Navidad. Después de todo, la Navidad no solo se trata de los regalos y bla, bla, bla. Yo seguía enojado. En Nochebuena tuvimos una pequeña discusión con mi madre por un asunto creo relacionado con la comida. Digo, ya no me acuerdo. Ese fue una de las gotas que rebasó el vaso. A esa altura yo ya estaba muy furioso, y decidí literalmente quemar mi ira con unos fuegos artificiales. Bien, se acercaban las 12. Encendí unas plataformas de fuegos artificiales, pero la base se cae por el impulso, y los fuegos se apuntaron hacia nosotros. Por suerte, no nos lastimamos, salvo unas quemaduras que me llevé en mi pierna, ya que me puse delante de mi novia para que ella no se lastime. Estaba enojado, quemado literalmente. Todo lo que había planeado se fue por el caño, y encima, mi novia no obtuvo ningún regalo. Para colmo, ella me regaló un Mega Man 3, el último que me faltaba para completar los 6 de Nintendo, ya que el que tenía era pirata. ¡Ahora no! En fin. Pasó Nochebuena, pasó Navidad, y llegó la hora de averiguar qué había pasado con el paquete. El 26 de diciembre, Protoman y yo decidimos pasar a buscar a mi novia para ir los tres al local donde debíamos recibir mi paquete. Quienes sean de Uruguay, mejor dicho de Montevideo, quizás recuerden que ese día llovió. No. Mejor dicho, ese día cayeron soretes de punta. Dos cuadras. Caminamos dos cuadras bajo agua. Protoman y yo llegamos a la casa de Pinkalis completamente empapados. Creo que me sequé rápidamente por lo enojado que estaba. Ya estaba viendo rojo. En fin. Tras secarnos, fuimos al lugar y la gente allí básicamente no sirvió para nada. Nos dijeron que el paquete extrañamente desapareció de la aduana. Así no más. ¡Puff! Lo único que pudieron ofrecerme fue un reembolso y un descuento para mi próxima compra. Yo no tenía la intención de hacer otra compra, puesto que no llegaría sino hasta mediados de enero. Así que le pedí que me dieran el reembolso en efectivo y al contado. Afortunadamente, me lo dieron. De ahí, fuimos a una casa de videojuegos que estaba cerca de la zona. A esta altura, mi novia y yo creo que terminamos discutiendo por una situación estúpida, ya no me acuerdo. El único que estaba disfrutando el momento fue Protoman, porque había visto a una colorada suculenta. Esa es su debilidad. En el local, digamos que se me fueron 100 dólares en el Super Smash, 40 dólares en el Amiibo, y menos mal que había llevado dinero extra. Y en cuanto al control, afortunadamente pudimos aprovechar una oferta de Mercado Libre y conseguimos un Pro Control por otros 40 dólares. Se podría decir que todo salió bien al final, pero cuando ocurre una seguidilla de situaciones desafortunadas, te impiden bastante disfrutar el momento. Solo espero que esta Navidad sea mejor. Al menos esta vez preparé todo de una manera más sencilla. Así que esperemos que tengas suerte. Espero hayan disfrutado de esta historia. Tomen en cuenta que cuando las cosas van mal, siempre tiende a haber una solución. Y recuerden, si el dinero no lo soluciona, más dinero sí lo hará. Soy Duzman y les digo Feliz Navidad.